¿Tienes una bigorna, guapito? ¿Una vergoña? Una bigorna, anvil. No, no tengo. Pero tengo esto, ¿te sirve? ¿Qué es eso? ¿Su maletín? Es un enigma. Es un enigma. Te dejé un libro en tu casa. Descúbrelo. Adentro hay un enigma. No, estás mentindo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ok, ok, ok. Pendejo, filo de puta. No, no, no. Filo de puta. No sé. Está haciendo peor. Está peorando. Filo de Dios. Filo de Dios. Eso, eso. Escucha. Vamos a nomear las tesoras. A mear. Orinar. Pipi. No mear. No. Ok, no quieres mear. No, no, no. Ah, filo de Dios. Ahora se entiendo. Ahora se entiendo, mano. ¿Qué pasa? Si, ¿tienes una bigorna ahí? Pue una bigorna. Pue una bigorna. Ok. Uh-huh. Nombré a, eh, nombré a la, las tesoras. No, 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 no